Disfridiciafusical.com Límite y con más fuerza Vuelve Esencia Así, así, así mi amor Mueve la cadera, mami Su besito, eh Vagabundo perdido estoy por tus engaños Voy tratando de olvidar mis tristes penas Cada vaso de cerveza es por ti, por ti Voy cantina en cantina perdido un mar de copas Voy tratando de ahogar mi sufrimiento Cada vaso de cerveza es por ti, por ti Tomaré hasta sacarte de mi mente Tomaré hasta perder la razón Vaso de cerveza, ayúdame Tomo por ti Tomaré hasta sacarte de mi mente Tomaré hasta perder la razón Vaso de cerveza, ayúdame Tomo por ti Ayúdame, ayúdame, ayúdame Ayúdame, ayúdame Con un encuentro perdido Perdido En un mar de copas Porque te fuiste, mi amor Porque te fuiste Vagabundo perdido estoy por tus engaños Voy tratando de olvidar mis tristes penas Cada vaso de cerveza es por ti, por ti De cantina en cantina perdido un mar de copas Voy tratando de ahogar mi sufrimiento Cada vaso de cerveza es por ti, por ti Tomaré hasta sacarte de mi mente Tomaré hasta perder la razón Vaso de cerveza, ayúdame Tomo por ti Tomaré hasta sacarte de mi mente Tomaré hasta perder la razón Vaso de cerveza, ayúdame Tomaré, ayúdame, ayúdame, ayúdame Tomo por ti Tomo por ti Somos esencia, 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 esencia Tomaré hasta sacarte de mi mente Vaso de cerveza, ayúdame, 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 ayúdame力 Tomaré hasta perder la razón Vaso de cerveza, ayúdame, tomo por ti Somos esencial, esencial, esencial Fibriciapusical.com, Ligite